Los patrulleros de la noche, usuarios de una EPS, se hacen fila desde las 2 de la madrugada en busca de bebecitas o medicamentos. Esto es en Cali. Alejandro Chávez, usted los acompañó y sigue ahí. ¿Cuál es la situación a esta hora? Hola, buenos días. Pues continuamos aquí sobre la tradicional calle Quinta, en el sur de la capital del Valle del Cauca, en esta sede de esta EPS, en la cual casi después de la medianoche iniciaron a llegar personas y todas a hacer fila. Y nos contaban prácticamente el viacrucis que tienen que vivir para poder llevar a cabo sus tratamientos médicos. Pues una cosa son autorizaciones para exámenes, otra para citas y otra para medicamentos. Y a cada una de ellas tienen que someterse a estas largas filas para poder ser atendidos. Y sin embargo, algunos nos denuncian que vienen, llegan, hacen la fila y cuando van a llegar se va al sistema y les toca irse para su casa como si nada. Alexander y Andrea son una pareja que a esta hora, una de la mañana, deberían estar durmiendo plácidamente en su casa. Sin embargo, debido a una delicada enfermedad que sufre su hijo, ellos tienen que pasar varias noches del mes aquí, a las afueras de la sede de Ensanar, en busca de una cita médica. Pues aquí, haciendo lo que hacen casi toda la mayoría de los colombianos que tienen un problema médico, cuando pasan que un médico lo manda un especialista, vayan a autorizar a sus EPS. No importa la edad, la enfermedad que tenga o aún si tiene alguna limitación física, todos los usuarios de la EPS tienen que hacer esta larga fila. Sin embargo, aún así, cuando esta puerta se abre a las seis de la mañana, no siempre son atendidos. Nosotros llegamos a día como a la una, ¿cierto Ale? Y nos fuimos a las diez de la mañana y no, y no pudimos porque cayó el sistema. Con un accidente laboral, en el trabajo, y entonces se ven y, pues, no tienen haciendo vueltas. A medida que pasan las horas, va llegando más y más personas para encabezar esta larga fila. Aseguran los usuarios de la EPS que en ocasiones la fila le da la vuelta a la manzana.